No es un trauma, pero mis hermanos me hicieron creer que era la mejor lavando los platos Y ordenando sus habitaciones, carna Buena estrategia chicos, les duró Mi hermano me decía que yo era la niña más rápida del mundo Y me hacía llevarle vasos de agua o comida a su cuarto En menos de 30 segundos ¿Entonces de qué se trata? ¿Somos sus tontos o no? No señores ¿Cómo pasa el tiempo? Un día como hoy, hace 5 años Sacaron a mi tío del bote Finalmente Goku se ha convertido en el Super Saiyajin Fase 3 ¿Qué demonios? La pelea del siglo ha llegado ¿Qué demonios? ¿Qué acabo de ver? Goku Monkey versión No molestar admin ocupado Ay, 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 ay No estés triste Transferencia exitosa 4.000 Uy, bro Uy, bro, hermano Mientras tanto, en el Tok Tok Ten paciencia, tal vez el amor de tu vida Está firmando el divorcio El divorcio, banda Pero piensa, fechazo, piensa Estudia, sonso Por suerte, muy normales los perros del barrio ¿Qué dijo, bro? Ay, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Pregunta, ¿quién robó el banco? Carlos, Rosita, Juan Enrique Hernández Ese Carlos es un héroe Le quitó la pistola Y el dinero a Juan PINCHES BLANCOS DE B*** Oye, un día disó Le dije hola Y ella me dijo Visto la semana pasada La traigo muerta Te pasaste de lanza Lego Es la mejor perra idea de la historia Oh, no No, bro No, bro Se valió re duro Me dejó en visto Y ahora quiere que comparta Que su hermanito Iba desaparecido No, se va No, bro Me pregunto Si estará pensando en mí Y si no cargo esto Mi mamá Y mi perro Se van a morir Banda No me rendiré Nunca yo me rendiré No Mientras tanto En una publicación Anécdotas Que aún no se lo cuentan A sus padres Armando García Buen intento, mamá Oh, rayos Banda No me lo van a creer Oh, my God Chicos 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 Aleluya Gracias Virgencita Bless Sabías que Para interpretar a Merlina Un personaje sombrío Sin corazón Sin esperanzas Y no las ganas de vivir La actriz Jenna Ortega Tuvo que vivir Durante un mes En Latinoamérica Vaya Eso explica muchas cosas Pop, tu novia te está terminando Pero hay una pelota En la habitación Que te la pela todo Te estoy cabreada Y sigues sin decirme nada Que te la pela absolutamente Todo ¿Vale? Todo Con lo cual Estás respondiéndome Con tres frases de mierda Viendo como estoy Sabiendo que no has hecho tu mal Pedazo de Que te la pela todo No No En otra Vigilando a mi hermano Para ver si de verdad Está malito O lo está fingiendo Para no lavar trastes Realiza el filtro anime En un hospital Pero la cámara detecta La presencia De una niña Tengo miedo All right KK Go ahead And read that out loud 2 T N S L PP B N T S No No Bro 2 T N S L PP B N T S L No Que desgraciado Cuando tu mamá Te lava la única camisa Con la que te ves Guapo ¿Qué? ¿Dónde está mi super traje? ¿Qué? ¿Dónde está Mi super traje? Mientras tanto Mientras tanto En el grupo Priquiplaza Ciudad de México Venta Compra Intercambio Usado Y nuevo Con permiso del administrador Pongo a la venta La siguiente figura 1.380 Chicos Uy 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 Bienvenido El señor Bruce Wayne Así que Te gusta Poner El logo A la Bruce Cuando pateo El balón Que me regaló Mi novia Y empieza a salir Homo azul Ganar 10 dólares Cada vez Que veas A un Ganar 1000 dólares No Bro No No Que desgraciado Que Desgraciado Que Desgraciado 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 Desgraciado